¡Vamos a la playa! El ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is right You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Baila, baila El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar